Javier Duré nos acompaña en el programa de hoy. Javi, buenas noches, bienvenido. Todos estamos preguntando qué te pasó. Vos sabés que no es que te ganaron. Perdiste porque te equivocaste en esa pequeña parte del candado si no vos estabas ahí adentro todavía. ¿Cómo se vivió estos primeros momentos fuera de la casa? Así de chiste, buenas noches a vos, a todo el panel. Lili, Turri, Alfredo, Pani y Maxi. ¿Cómo están? Mira a tu mujer cómo está. Hola, amor. Mi amor, te amo, te amo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Te extraño y todavía no hace con el río de chobras. No, lo que decía tú, Chiche, es que fue un error. El candado se trabó. O sea, no fue el candado, fue el eslabón. Sí, sí, sí. Por eso paramos la competencia. Y ahí tardé como 10 segundos que hizo la diferencia. Y bueno, las cosas pasan por algo. Yo lo intenté, me dejé el alma, el cuerpo, todo ahí. Y no pudo ser. Imagínate que si eso no pasaba, estabas ahí adentro. Así es. Porque la diferencia estaba siendo muy amplia, ¿eh? Muy, muy amplia. Sí, la verdad que le llevaba un bastante, como un testimonio. Sí. Pero bueno, no se pudo dar. Yo la verdad que estuve soñando este fin de semana con el candado y el eslabón. Está por haber una cerrajería. Le va a ser mi pesadilla. Hay que mirar para adelante, Javi. Me imagino que esta habrá sido una experiencia bastante, bastante enriquecedora, igual ante todas las adversidades que tuvieron que pasar. Pero a ver, una cierta suerte de enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza más grande que te dejó Mundos Opuestos? Y la verdad que fue una experiencia increíble, a pesar de yo realmente estuve el fin de semana afuera. Casi no pude entrar en redes, ni abrir el email, ni comunicarme con el exterior. Estuve con mi mamá y con mi suera, nada más. Y bueno, y con Junior, nuestro caniche, que está súper bien, divino, y gordo, e inteligente. ¿Te reconoció el caniche? Al principio no, pero luego se dio cuenta, me parece, y me reconoció un rato. Ok, y de mi papi. Sí. Yo pensé, o sea, yo decía... Pero no me respondió, Rubia. Ah, bueno, ok, responda, por favor. Bueno, y la verdad que son muchas las experiencias, sobre todo la tolerancia y sobre todo la convivencia de vivir con todo tipo de personas, el saber que de repente tenemos en nuestra cabeza muchos prejuicios que arrastramos de educación, de costumbre, de círculos sociales, etc, etc, como siempre digo, pero que realmente uno rompe todo eso, esos paradigmas en la convivencia. Yo me descubrí otro Javier, realmente, yo tenía muchos prejuicios antes. Como siempre decía, y voy a aclarar ahora, voy a aprovechar... ¿Cuál es, por ejemplo? Públicamente. Por favor. Por ejemplo, yo tenía el concepto de que no me gustaba la cachaca, que es una cosa que me criticaron muchísimo. Y debo decir, no es que no me guste la cachaca, simplemente yo viví tres años en Europa y es un género que allá no se escucha. Claro. Entonces no estaba acostumbrado. Y al final, bueno, realmente, al principio... Y lo iba a su costumbre. Claro, era como... me rehusaba a ello. Pero después digo, ¿por qué? Si es una música divertida, es de nuestro país y me encanta. O sea, no pasa nada. Pero son cosas que uno va rompiendo, así como el guaraní. No es que yo no sepa hablar guaraní, entiendo perfectamente. Mi abuela me hablaba guaraní, simplemente muchos años fuera uno pierde esa costumbre. Entonces, evidentemente, yo amo el guaraní y evidentemente estoy orgulloso de que Paraguay sea el único país bilingüe de Latinoamérica. Claro. Y nuestro idioma oficial. Por supuesto. Lo que queda pendiente de mi parte, mi punto de vista, es que no llegaste a hacer el baile del caño que te negaste. No, eso fue... Yo no me negué, sino que después se perdió por el camino y ninguno ya estamos ahí de nuestras parejas. El caño se rompió por el camino. Se rompió por el camino el caño, ¿te acuerdas? Sí. Se rompió por el camino. Última pregunta, Javier. Y me gustaría que sea sincero, porque todos se quieren con defectos y afectos. Mentílela, por favor. Te pido mentílela. Porque la mayoría de la gente sabe que yo soy muy directo frontal, sea lo que sea. Me encanta. Te pregunto, ¿a quién le llevas en tu corazón algo especial entre todos tus compañeros o compañeras? ¿Quién fue la que tuvo más de repente feeling, buena onda, química contigo? Con todo tu defecto. ¿A quién lo que más le va a extrañar, sea hombre o mujer? Realmente, sé sincero. Realmente es una pregunta difícil. Fuera tu señora, obviamente. Obviamente, obviamente. Porque a tu señora le lleva contigo. Sí, es una pregunta difícil porque con todos, todos me aportaron algo realmente en la casa, todos me dieron algo, el saber cómo puede ser X persona por sus problemas, por sus dificultades, por todo, ¿verdad? Pero realmente me quedo con dos personas. Evidentemente me quedo, entre los compañeros me quedo con Nico y entre las compañeras me quedo con Pamela. Al final. Al final. Porque tuviste mucha diferencia con Pamela. La camisilla, la camisilla. La camisilla. Hasta ahora estoy esperando la camisilla. Espero que ahora fuera. Le voy a pasar un pedazo de tela. Te voy a hacer llegar, Chiche, no te preocupes. Mira lo que son, en serio, impuso moda. Y cómo cambió, ¿verdad? Porque si bien estás muy vinculado a la moda, te conocemos en esa faceta, cuando apareció esa máquina es como que pasaste a otra etapa dentro de la convivencia. Totalmente, y eso voy a reclamar también porque vi que el domingo en el pasado tenían una tijera y yo reclamé cuatro veces que me manden una tijera y nunca me mandaron. Pero después llegó la máquina de coser. En el futuro, pero en el pasado no. Bueno, lo que pasa es que a partir de cuatro meses y dos días aparece la tijera. Así van apareciendo las cosas en el pasado también. Bueno, está bien, me encanta que tengan porque así pueden hacer rienda suerte a la creatividad que eso es muy importante. Sí, me cambió realmente porque yo soy una persona que me encanta crear, me encanta tener mis momentos y realmente pude desplayarme y hacer lo poco que pude hacer en ese tiempo que tuve y para mí fue muy aliviante. Bueno, ¿qué se viene ahora, Javier? Javier, ya afuera, estando en la casa, viendo el programa, el reality desde tu casa, en la comunidad de tu hogar. ¿Qué se viene ahora con Javier? Porque tu señora está todavía adentro, se viene el cumpleo, o sea, son muchas situaciones. Sí. Realmente, para mí, lo que soy yo como persona, terminar todo lo que es el 2017 aquí en Paraguay, hay planes para el 2018 de traer mi marca acá a Paraguay. Bien. Realmente, y de hacer desfiles, de hacer muchas cosas y realmente es una tarea pendiente, es una lección pendiente que tengo con mi país porque si bien vos sabes el chiste que me conocés desde antes, yo antes ya me desarrollé acá como diseñador, tuve mi tienda, hice un montón de cosas, editoriales, desfiles, Jordano, Perú, Buenos Aires y luego me fui a Europa, ¿verdad? Durante 13 años y también también quiero aclarar eso, ¿verdad? Que no fue fácil, evidentemente, porque no es lo mismo ir a participar en un desfile o ir a viajar, a hacer un curso, que vivir realmente en un país. Eso realmente es... Empezar de cero. Exacto. Eso es lo que te hace la experiencia, ¿verdad? Y gracias a Dios me fue bien, siempre llevé el nombre Paraguay en alto. Mi primera colección que fue en el 2006, presenté contando la historia de Nanduti, a toda la gente que vio ese desfile en España. Porque toda la colección estaba inspirada en Nanduti y contaron un poco nuestras raíces de cómo se hace, de la tela araña, de las tradiciones, que solamente se pasa de mujer a mujer y todo lo bello que tiene nuestro país, ¿verdad? Y al final de eso, pues, pude hacer muchísimos desfiles, muchas editoriales, mis colecciones se pudieron ver en diferentes partes del mundo, en todos los continentes. Y también pude vestir a mises que no sean de Paraguay, para hacer trámenes internacionales como Miss Mundo para Londres y muchas cosas más que la gente puede googlear y puede saber. Es repro, Javier, es un genio. Es repro y él estuvo en la casa más famosa. Sí, sí, sí. Es repro. Es repro, pero nos debe las prendas, ¿eh? Ojo, Javier. Le voy a hacer llegar prometido. Entre toda su historia, estuvo encerrado cuatro meses en cuatro paredes de mundos opuestos. Esta es la imagen, tu mujer, tu señora. Te voy a dar este momento a vos, Javier, antes de cerrar, antes de cortar la señal con la casa, para que le digas lo que quieras a Norma en primer punto y luego a todos los integrantes de mundos opuestos. De manera generalizada para los integrantes. El momento personal es con ella, tu mujer. Norma, ¿qué le decís? Norma, amor mío, te amo. Realmente yo entré a esta reality por vos y me fui por vos, así que la causa es justa. Te pido que realmente llegues hasta la final, que puedas ganar este concurso, que demuestres realmente lo que vales, el ser humano que hay en ti, a pesar de lo que la gente pueda decir o no pueda dejar de decir. Nunca se le puede quedar bien a todo el mundo, hasta Jesús tuvo sus retractores. Entonces, evidentemente, yo quiero que sigas siendo vos misma, sos una mujer brillante. La luz no se pueda apagar ni con más leña o más barro que te echen encima, porque la luz es nata. Y cuando uno brilla, brilla donde quiera que esté. Y en la más oscuridad absoluta, el brillo no puede desaparecer. Y eso se tiene o no se tiene. Y tú lo tienes. Y sobre todo, voy a tratar de venir el 5 de noviembre, si producción me permite. Se puso también en contacto conmigo tu club de fans, Astrid y Fernanda. Te mando muchos saludos. Están haciendo campaña para votar. Y te van a hacer llegar carteles y banderas y todo eso, porque realmente te aman y sos un ejemplo a seguir. Y tenés muchísima gente que te quiere y te apoya afuera. Y eso es lo más importante. ¿Qué le decís, Normo? Gracias, mi amor. Vos sabés que los dos somos uno. Llevamos toda una vida juntos. Nuestro matrimonio, nuestro amor es puro, es verdadero. Vos y yo sabemos todo lo que hemos pasado en nuestra vida. No podría jamás estar con otra persona porque no podría tener tantos recuerdos acumulados. Y quiero envejecer a tu lado. Y si tenemos que discutir por infinito y eternidad, toda una vida lo vamos a hacer. Pero forma parte una vez más de nuestra experiencia, de una de las que elegimos. No nos hemos equivocado nunca. Hemos hecho siempre, Javi, el camino de hormiga a los dos. ¿Sabés? Yo sé lo que me amás y lo que hemos sacrificado de tener hijos hasta ahora por mi carrera también porque no hemos parado. Y como una vez dije, nadie nos dio nada. Solo hemos construido todo lo que tenemos. Y siempre hemos dado sin esperar nada a cambio. Hemos ayudado a muchísima gente. Las veces que te han tocado una puerta en España, compatriotas, has dado lo mejor. Ambos. Y juntos, yo sé, mi amor, que acá o donde sea que estemos vamos a brillar. Juntos, siempre. Una vez nos fuimos de Paraguay hace muchos años. En el mejor momento de nuestras vidas fue cuando tomamos la decisión de irnos y también nos habían hecho daño y también había gente que envidiaba y que nos hicieron cosas como lo que llegó el otro día al canal. Vos y yo sabemos muy bien que nos preparamos muy bien para volver. Este es un regreso por la puerta grande. Es solamente el comienzo de nuestra vida en Paraguay, de un ir y venir muchísimas veces y la decisión de entrar en mundos opuestos y apoyarme en esta decisión. Sé que no te vas a arrepentir nunca. Sé que tiene un propósito y que pronto la gente lo va a acabar descubriendo y va a acabar realmente feliz con la misión que tenemos para Paraguay. Pronto y cuando ambos estemos juntos afuera y podamos brillar con toda esa intensidad, la gente lo va a descubrir sola. Y te amo, mi amor. Te amo. Sos lo más grande que me dio la vida. Sos mi mansión, mis bienes, mi todo, mi vida. Vos sos todo lo que yo puedo soñar. Y espero que la gente tenga el lujo, el privilegio de encontrar su alma gemela. El amor existe, señores. Existe. Amense. Porque el amor de verdad existe. Te amo, mi vida. Y te amo más. Qué hermosas palabras. Gracias, Norma. Bueno, Javier, gracias. De verdad, te queremos agradecer por haberte sumado. Sí. Cuando se hablaba de un mes, mirá, terminaron siendo cuatro. Unos tres meses. Y es tu casa, ¿sabes? Cuando quieras podés venir a compartir con nosotros. Me imagino que como nunca vas a estar siguiendo la transmisión. Está tu mujer dentro de la casa de mundos opuestos. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos, ¿eh? Y que la marca se venga a Paraguay y que puedas tener muchos éxitos acá en tu tierra. Gracias, Chiche. Y gracias por todo, realmente. Y espero que el mundo opuesto realmente me haya cambiado la vida. Y yo sé que va a valer la pena. Y cuando sinceramente me propusieron y me dijeron que vas a estar vos, no dudé. Porque sé que donde estás vos, las cosas son serias. Gracias, gracias, Javier. Te agradezco, de verdad. Una persona que se merece un aplauso. Gracias también a Norma. Que ahora le toca vivir lo más difícil a ella. Está en el pasado y otra vez no le tiene a su marido al otro lado del index. Imagínense la situación. Así que fuerza, Norma.